¡Viva los papi! Coño le quiero dar las gracias por el apoyo Ayuda y salen como ven y siempre Esta canción para los que fuman como nosotros ¡Sos míos! No me voy a fumar 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 Si mi chuba está llorando La cabeza soy yo Somos una gozada de cabajada Que si tu Más grande que yo No me voy a fumar No me voy a fumar No me voy a fumar Así que no te escuches chiste No me voy a fumar 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 Con la visita de muerte, la espetada y como tienes un solo dedica la pena Hey Ropu' nana Nampi' lo suerte Ya tu sabes Que soy tu apellido Ah Dejate, dejate de pones Encae te cocica la nota que lo pude rica Tónero voy a robar Damos aquí ese río Ya me voy a fumar Ya me voy a fumar Ya me voy a fumar Y ay mi amor, todo lo voy a sumar ¡Ooooh! ¡Ooooh! Tampo Rica que es la hierba de Miami ¡Ooooh! ¡Ooooh! En Puerto Rico hubo un tiempo y yo Bueno, me voy a hacer Pero a ver que hice, yo me encantó Entonces, tuve que decirme a alguien Que amigo, en el rey Su cumma, patrímalo ¡Pamá! 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 y y un nivel eh la puñeta Yulano y y y y ¡Ese es Arizona! ¡Ese es Arizona! ¡Ey! 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 ¡Aquí te gusta decir vos, que la madre te encontré vos! ¡Tú sabes que no te quito vos! ¡Sálvame al ánimo! ¡Ey! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Randy no se lo hace! ¡Muy bien! ¡Aaah! Me quiero dar la gracia de los que vinieron aquí a Miami nosotros... Mami, te voy a decir algo, te voy a decir algo te voy a decir algo para que tu sepas Aguanta y asácil Nosotros vinimos para aquí para Miami porque mañana tenemos un bon sitio en Westbound Beach que se llama... ¡En el Convention Center! ¡En el año primero! Y yo soy Randy ¡Muy bien! Los que quieran ahí están invitados todavía quedan boletos vinimos a vacinar con ustedes los dineros aquí en la cobacha y en la carneta con el circuito ¡Muy bien! ¡Muy bien! El disco de Joe Body Randy se llama El Momento y sale en septiembre 1 ¡Muy bien! Y yo quiero matarle una canción que a ustedes le gusta mucho antes de irnos ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!